La noticia es la trombosis que sufrió Miguel Calero, exportero del Pachuca, colombiano, mundialista. Sufrió una trombosis cerebral. Actualmente fue hospitalizado en Médica Sur en la Ciudad de México. Se le estuvo atendiendo en Pachuca, pero esta tarde se le trajo a Médica Sur para que sea mejor atendido. Su hijo Miguel Calero Jr., Jesús Martínez, Alejandro Domínguez, ex auxiliar de los Tuzos, así como Chaco Jiménez y Aquivaldo, el defensa de la médica, lo han visitado. Es la segunda vez que sufre este tipo de incidente. En el 2007 sufrió una trombosis en uno de los brazos. El trombosis es un coágulo en algún vaso sanguíneo que es de extrema peligro tanto para el corazón como para el cerebro. Esperemos que salga de este gran portero colombiano.